El Nubazón El Nubazón No hay matricis Son mapas en mi Para recordar Todas mis luchas La conmoción nos duró más esta vez Los caparazones rotos nos dejó a su paso Para recalcarnos que tan frágil es Las vidas de los que amamos son en nuestras manos Absorbiendo cada historia, cada huella en el papel El cielo lágrimas derramará Cargadas de vida por generaciones aliviándote Las cicatrices que hoy percibo en ti Me hacen apirar Todas tus luchas Todas tus luchas Son todas luces Todas tus luchas Todas tus luchas Todas tus luchas Todas tus luchas Gracias por ver el video.